Defiendan el objetivo Paquete de ayuda en camino Misil Predator aliado en camino Paquete de ayuda enemigo en camino UAV en línea UAV de respuesta listo, están ciegos Misil Predator aliado en camino Haim de aliado en camino Atención, reconocimiento Paquete de ayuda a la espera de señal Repito, paquete de ayuda a la espera de señal Despliegue de perreta listo, señal en destino UAV en línea Reconocimiento con UAV listo Torreta lista para entrega UAV en línea Paquete de ayuda en camino UAV en línea Torreta en camino Misil Predator listo Misil Predator listo Paquete de ayuda en camino Reconocimiento con UAV Paquete de ayuda listo, indiquen donde lo es Correta lista para entrega UAV en línea Haim de aliado en camino Misil Predator aliado en camino Misil Predator aliado en camino Paquete de ayuda en camino Paquete de ayuda en camino Torreta en camino Paquete de ayuda en camino UAV en línea Despliegue de S Despliegue de torreta listo Repito Repito Despliegue de torreta listo Paquete de ayuda en camino Torreta en camino Torreta en camino La bomba está colocada La bomba está colocada Dron de ataque aliado en camino Reconocimiento con UAV Reconocimiento con UAV listo UAV en línea Desactivada Despliegue de torreta listo Señale en destino UAV en línea UAV en línea Correta lista para entrega Correta lista para entrega Misil Predator aliado en camino Misil Predator aliado en camino UAV en línea Torreta lista para entrega Despliegue de torreta listo Señale en destino UAV en línea Paquete de ayuda enemigo en camino Misil Predator aliado en camino Atentos UAV enemigo avistado Paquete de ayuda en camino Su torreta ha desaparecido Paquete de ayuda en camino UAV en línea Paquete de ayuda en camino Torreta en camino Misil Predator listo Despliegue de torreta listo Repito Misil Predator aliado en camino UAV en camino UAV en línea UAV en línea M ha dejado al enemigo sin electrónica Atención Reconocimiento con UAV a la espera AGM aliado en línea AGM aliado en línea UAV de respuesta listo Despliegue de torreta listo Despliegue de torreta listo Señale en destino UAV en línea Misil Predator aliado en camino Despliegue de torreta listo Despliegue de torreta listo Señale en destino UAV en línea Misil Predator aliado en camino Misil Predator aliado en camino Tron de reconocimiento aliado en camino UAV en línea La bomba está colocada Torreta lista para entrega Desactivada Paquete de torreta listo Paquete de ayuda en camino Paquete de ayuda en camino UAV en línea Paquete de ayuda en camino Haim de aliado en camino Despliegue de torreta listo Señale en destino UAV en línea Misil Predator aliado en camino Torreta lista para entrega UAV en línea Misil Predator aliado en camino Misil Predator aliado en camino La bomba está colocada UAV en línea UAV enemigo detectado Pasete de ayuda en camino UAV de respuesta listo Están ciegos Su torreta ha desaparecido Misil Predator aliado en camino Un PEM ha dejado al enemigo sin electrónica La bomba está colocada Desactivada Desactivada Despliegue de torreta listo Señale en destino Desactivada La bomba está colocada Desactivada La bomba está colocada Misil Predator aliado en camino Misil Predator aliado en camino Torreta en camino Paquete de ayuda en camino Paquete de ayuda en camino Atención Paquete de ayuda listo para entrega Haim de aliado en camino Misil Predator aliado en camino El tiempo se acaba Pasete de ayuda en camino Torreta en camino Despliegue de torreta listo Despliegue de torreta listo Despliegue de torreta listo Despliegue de torreta listo UAV de respuesta listo Paquete de ayuda en camino Paquete de ayuda en camino Torreta lista para entrega Misil Predator aliado en camino AGM aliado en línea Tres M-1 AGM aliado en camino Climb AGM aliado en camino de bando. Demolición. Destruyan el objetivo. UAV en línea. UAV en línea. Torreta en camino. Paquete de ayuda en camino. UAV en línea. Dron de ataque aliado en camino. Torreta en camino. Despliegue de torreta listo. Atentos. UAV enemigo avistado. Reconocimiento con UAV listo. La bomba está colocada. Atención. Reconocimiento con UAV a la espera. Atención. Reconocimiento con UAV listo. ¡Atención! 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 UAV en línea. ¡Atención! UAV enemigo avistado. OAKEM ha dejado al enemigo sin electrónica. Reconocimiento volúo V a la espera. Paquete de ayuda listo. Indiquen dónde lo quieren. Paquete de ayuda a la espera de señal. Repito, paquete de ayuda a la espera de señal. Paquete de ayuda en camino. Misil Predator listo. La bomba está colocada. Misil Predator aliado en camino. UAV en línea. UAV en línea. Correta lista para entrega. UAV de respuesta listo. UAV en línea. Misil Predator aliado en camino. Muy bien, hemos demostrado nuestro dominio. Torreta lista para entrega.